¿Tu mascota dejó de comer y aparte tiene un olor muy fétido en la boca? ¿Qué debes hacer? A lo mejor es lo que te has estado preguntando. Bueno, cuando tienes una mascota que ha dejado de comer y que tiene un olor muy, muy fuerte en la boca, lo más seguro es que ya tenga una infección de lo que es la boca o los dientes. Lo más característico que podemos llegar a observar en una mascota es una estomatitis, que es una inflamación que se genera en lo que es las encías o alrededor de las encías y eso puede generar que tu mascota no quiera comer. Las causas, bueno, pueden ser desde un traumatismo, podríamos decir una herida que se generó la mascota, como en el video pasado que te enseñé de un perrito que traía un hueso atorado, eso generó una infección bucal. Puede ser que la mascota coma, por ejemplo, plantas y hay plantas que llegan a tener espinas que al momento de que la mascota lo muerde, la espina puede rasgar tantito lo que es la encía o parte interna del diente y eso generar que se provoque una infección. Dejan de comer porque duele demasiado, se lo digo por experiencia. Un problema bucal hace que la mascota deje de comer porque las encías duelen demasiado y la mascota solamente ingiere agua. El problema de este tipo de infecciones es que se puede llegar a agravar y los problemas bucales pueden llevar a un problema de corazón. Entonces es muy importante que cuando tengas una mascota, ya sea gato o sea perro, con un mal olor en la boca y que haya dejado de comer y que por lo regular se ponen muy delgados, llévalo inmediatamente al médico veterinario. El tratamiento que se recomienda manejar son antibióticos para controlar infecciones, pero son antibióticos que deben de ser muy fuertes para poder controlar ese malestar y analgésicos antiinflamatorios. Los analgésicos y los antibióticos van a depender del médico veterinario, se pueden manejar varios, pero sí es muy importante que atiendas inmediatamente a tu mascota porque lo más delicado que puede llegar a pasar es que tenga un problema en el corazón. Infecciones, normalmente se pueden llegar a deber porque la mascota tiene una mala higiene bucal, por eso te recomiendo que también le laves muy bien la boquita a tu mascota o que lleves a tu mascota con un médico veterinario a que le cheque lo que vienen siendo los dientitos. El acúmulo de sarro puede provocar mal aliento, pero siguen comiendo. Entonces sí es importante que lo lleves porque también puede haber caries y en algunas ocasiones se recomiendan hacer cirugías que pueden llegar a ser muy dolorosas y muy costosas. Entonces, si tú tienes una mascota con muy mal aliento y ha dejado de comer, llévalo al médico veterinario. Si te gustó el video, dale pulgar hacia arriba, comparte la información con tus amigos, con tus familiares, y suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en redes sociales. Saluden al Dr. Pulpín, él es la nueva mascota que vamos a tener hoy en día aquí en el canal, tanto para Veterinaria García como para Mascota Tips. Este es un regalito que me hizo mi esposa el día de San Valentín. Nos vemos, hasta luego.